Hola, bienvenido una vez más a esta serie de videos donde te explico las cosas en 5 minutos o menos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión integral del riesgo. La definición de la gestión integral del riesgo se va a formar por dos factores. Uno, el fenómeno natural o atrópico que representa la amenaza, sumado al sistema expuesto que puede ser afectado. Y ahí podemos ver en las imágenes que el primero es el fenómeno natural, un huracán, un sismo, y el sistema que puede estar afectado en este caso sería la familia, por un huracán o un sismo. Si no hay elementos que son susceptibles a ser afectados en un lugar, donde ocurre un fenómeno perturbador, entonces no hay riesgo de desastre. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay personas, pues no hay desastre. Bueno, la definición de la gestión integral del riesgo es esta. El conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. En México, la Ley General de Protección Civil de 2012 define la gestión de riesgos como el conjunto de acciones para identificar, analizar, evaluar y controlar la reducción de los riesgos conformadas por un proceso permanente de construcción que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a otros sectores de la sociedad, lo cual facilita las acciones que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Las fases de la gestión integral del riesgo son tres. La gestión correctiva, la cual nos dice que son acciones para disminuir los riesgos que ya existen. La gestión prospectiva es evitar de que sucedan riesgos y la gestión reactiva es de cuando ya está sucediendo el evento, buscar la forma de atenuar lo que está sucediendo en este momento o lo que ya sucedió. Los elementos determinantes en la mayor percepción o menor del riesgo ante un evento y aquí son ocho, estamos hablando del control, cuando una persona tiene control del evento, capacidad de elecciones de si me voy a ir a una zona que puede tener riesgo o no, el origen del peligro si es externo o interno, si es natural o es provocado por el hombre, los efectos en las niñas, niños y adolescentes es de que cuando se están afectando este sector de la población se tiende a que esta sea tratada de mayor importancia. Confianza. Confianza se refiere a que tenemos confianza en las autoridades, como lo estamos viendo ahorita en el caso con el subsecretario de Salud. riesgos nuevos, esto también podemos ver con el COVID, que es un riesgo nuevo y lo estamos enfrentando. Temor. Aquí el temor es cuando no se confía en las instituciones y la gente se pone un poco con temor. Posibilidad del impacto personal. Aquí es, si yo uso mi cubrebocas, me puedo curar, me puedo proteger. Eso es lo que estamos haciendo. Si me puede afectar a mí o no me puede afectar a mí. Pero también tenemos otros factores que condicionan la percepción del riesgo, que pueden ser factores sociales, como lo vimos en lo que sucedió en las Américas, de que me están sacando el líquido, matando a mis hijos y sacando el líquido de las rodillas. También pueden ser culturales, ya saben, la ignorancia de la gente, atacan a los médicos. Económicos, como dice Donald Trump, hay que reactivar la economía, no importa que la gente se muera. Políticos, también van muy relacionados, el económico y el político, ¿no? Y familiarizados con la amenaza. Esto puede ser, por ejemplo, la gente que vive cerca de los volcanes. Dice, es que eso nunca va a pasar, nunca va a explotar. Confían en él. Pues bueno, gracias por ver. Espero que les haya gustado este video. Fue casi los cinco minutos. Y dejen sus comentarios si quieren saber más sobre la gestión de riesgos. Nos vemos. Bye.